Hola y bienvenidos a El Joseph Hoy estamos otra vez en Causto de Son Y vamos a continuar donde lo dejamos En el capítulo 2 El fuego del Prometeo Así que espero que este video les vaya a gustar Y sea nada más Empecemos Aquí la investigadora principal archer en busca de supervivientes en esta frecuencia ¿Y alguien ahí? Sí, repito, aquí la investigadora principal archer en busca de supervivientes en esta frecuencia ¿Hay alguien? ¿Rose? ¡Eida! ¡Hostia, Rose! ¡Eida! ¿Pero qué leches estás haciendo aquí? Espera, ¿cómo? ¡Eida! Me pediste que viniera Tengo tu carta aquí mismo Eso... eso no tiene ningún sentido No he escrito ninguna carta a Rose Pero no importa, debe de haber sido un accidente o un sabotaje Da lo mismo Tenemos que salir de este barco ¿Por eso lo de la cuarentena? ¡Eida! ¿Qué demonios está pasando? ¡Rose! Escúchame atentamente Nos tenemos que ir Se está extendiendo por todo ¡Eida! ¡Eida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gacha! Quizá este trasto tenga mejor cobertura por ahí arriba ¡Eida! 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 ¿Qué tipo de loco se construye un museo dedicado a sí mismo en su propia casa? Cuando descubrí los rayos X podríamos habernoslo pasado muy bien En el laboratorio disparándonos con ellos los unos a los otros Las siluetas ennegrecidas en las paredes Capturando cada momento único de aquella diversión para toda la eternidad Por supuesto, eso pensábamos hasta que supimos que los rayos X son bastante nocivos Esta máquina hace que el proceso sea mucho más seguro Aunque mucho menos divertido ¡Suscríbete al canal! 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 Mi primera torre Tesla en Wardenclyffe fue un gran éxito Un barco espeluznante ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien? ¿Qué diantres ha sido? Rose, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Te oigo, pero... ¿Pero qué diablos hago aquí? Si tú no escribiste la carta, ¿quién lo hizo? Pero si es tu letra y todo. Esto va a sonar raro, pero podría haber sido... No mi yo del presente, sino mi yo del futuro. Entiendo que suena locura, pero te prometo que puedo explicártelo todo. Encontrémonos en mi apartamento y desde allí escaparemos juntas, ¿vale? ¿Escapar de qué, exactamente? Rose, este sitio no es un lugar seguro. Se está extendiendo por todo el barco. Te lo contaré en mi apartamento. Necesitarás coger una tarjeta Faraday del mostrador en el vestíbulo. Están guardadas en una caja fuerte. La combinación estará en algún lugar cercano. La tarjeta activará el ascensor hasta el distrito adecuado. ¿Lo has entendido? Sí. Abrir la caja fuerte, conseguir una tarjeta, usar el ascensor, reunirnos en tu apartamento. Lo tengo. Bien. No podré contactar contigo por radio durante un rato. Ve allí y mantente a salvo, ¿de acuerdo? Vale. Pero en cuanto llegues estaré esperando algunas explicaciones, ¿vale? Claro. Ah, y, hermana, aunque no pueda explicar por qué o cómo has llegado hasta aquí, me alegro de que lo hayas hecho. Hasta luego. Hasta luego, hermana. Hasta luego, hermana. Hasta luego, hermana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver para abrirla... Gracias. ¡Mierda! De acuerdo, esperemos que funcione. Y... Bueno, y terminando el capítulo 2, el fuego de Prometeo. Espero que este video les haya gustado y nada más que decir chao y nos vemos hasta la próxima.